No le voy a dar el divorcio a Rodrigo, esa va a ser mi mejor venganza. Va a ver todos los días a Luciana sin poderse acercar a ella. Va a ser como un niño con el juguete más deseado, pero no lo va a poder tocar. A ver, Gala, no sé si sea la mejor idea, si tú tratas mal a Rodrigo y encima a la chacha. No vamos a poder acercarnos a Luciana. Ay, por favor, Julie, yo por aquí me quiero acercar a la cabaletera esa. Gala, Gala, si convences a Rodrigo de tu buena voluntad, vamos a poder enterarnos de todo lo que hace Luciana, dónde va a vivir ahora, qué es millonaria, qué hora se levanta, qué hora va... Ay, ¿a mí qué me importa todo eso? A ver, Karine, no puede haber dos herederos de la fortuna Torreslanda. Y si uno de ellos muriera o desapareciera, solo quedaría un único heredero. ¿El tuyo? Gracias.